Los artistas barranqueños de Cavalier y M9 La Profecía, este último conocido por su reciente canción Barranca Bermeja, Bella Hija del Sol, sorprende nuevamente con su nuevo sencillo titulado Me Matas, en colaboración del artista de Cavalier. Este lanzamiento representa un hito importante para la música de la región y destaca el talento emergente del Cristo Petrolero. Así que estamos aquí presentándoles esta nueva canción que está por ahí en YouTube, en las redes, Me Matas, aquí con Cavalier y M9, así que espero que se conecten ahí también con esa historia, con este contenido, de que muchas veces también a ustedes, también me le ha pasado a mi gente linda, de ese efecto de amor, de que a veces nos parte el corazón porque pues ya no nos quieren en la casa, entonces esta canción va con ese contenido de amor, de sinceridad. Los músicos invitan a la comunidad a escuchar esta nueva propuesta musical que ya está disponible en diversas plataformas digitales. Les hago la invitación a que escuchen nuestro tema Me Matas por YouTube, que lo busquen y lo busquen también en nuestras redes sociales y que nos sigan y que también busquen nuestras demás canciones como independientes. Es una gran oportunidad para apoyar a los nuevos talentos de Barranca Bermeja y disfrutar de su creatividad.